Yo quería tocar, ¿verdad? Empecé con este, pero no llegué a tanto como él, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios te ha regalado, ¿verdad? Si tenemos habilidades, ¿verdad? Que la honra sea para Dios. Amén. Así que quiero cantar este canto que tengo. A ver, Rosy, ven que por acá vamos a llevar un bonito recuerdo. Yo tengo un nuevo amor. Mientras, sí, arrancamos. Rosy ya sabe dónde entrar. Bueno. Vamos, entonces. Yo quiero el amor. Ay, Dios, Señor. Ay, Dios, Señor. Que el niño te plaza yo Musión, musión Ele Gimme more El corazón me da sin parar Hay uno que realizo diez amores de verdad, que es un peor, y más de amor de tu ser paz. Yo, cuando llamo amor, el corazón me late sin parar. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor, y más de amor de tu ser paz. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor, y más de amor, que es un peor, y más de amor de tu ser paz. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor, y más de amor de tu ser paz. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor, y más de amor de tu ser paz. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Ayúdeme a mí, yo te amo de verdad, que es un peor. Y más que amor es un grito secar Yo te muero El corazón me da a ver sin parar Hay uno que me ha dicho Te hago de pensar Y más que amor me voy a separar Y más que amor me voy a separar Y más que amor me voy a separar